Si nos dejan, todos nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, todos vamos a vivir a un mundo nuevo. Para podernos ver un nuevo amanecer y un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, todos nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Si nos dejan, todos nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Si nos dejan, todos nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Y aquí, unidos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, todos nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Gracias.